Dentro de lo que es este Congreso de Mujeres de Trasciende, Mujer Trasciende, ahora es el tiempo de poder entender que estamos en una marcha. Es tiempo de marchar, mujeres. Es tiempo de marchar. ¿Cuántas estamos dispuestas a marchar? Amén, amén y amén. Quiero decirles algo. Bueno, desde que en este tiempo que el Señor dio esta palabra trasciende, porque me la dio el Señor, decía, Señor, bueno, ¿qué significa? Y una de las cosas que me impactó es que la palabra trascender implica que tú mires, que tú mires algo que está oculto en ti y que lo traigas a la superficie, que lo traigas afuera para que dé una mayor potencialidad. ¿Ok? Pero no quiero enfocarme en las cosas malas, sino en las cosas buenas. Y aún las cosas malas que pudiera haber en tu ser interior, en nuestra vida, tiene que salir a la luz para que sea revelado y para que nosotras mismas podamos trascender, hacer un movimiento en nuestro caminar y poder trastocar ello y convertirlo en el producto adecuado que Dios quiere. En este tiempo el Espíritu Santo te está hablando a ti, mujer, a nosotras. Nos está hablando para poder hacer cambios en nuestra vida. De repente no estás en la estación, en el tiempo, en la temporada, en el grupo que Dios quiere. Pero te has acomodado ahí. ¿Se han dado cuenta que las mujeres somos muy cómodas? Aún con las amistades. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Acá también en la iglesia donde se sienta, se sienta en el mismo lugar. Ayer, con las mismas personas. Bueno, en el mismo lugar. Entonces, ayer me da risa porque estaba... No, yo vi a una persona que siempre se sienta ahí. Ella abrió espacio y dije, estaba confirmada la palabra. Nosotros agarramos el espacio y abrimos, y abrimos. Este es mi espacio y de aquí nadie me mueve. Aunque esté yo pegadita, pero de nadie me mueve. ¡Wow! Que así somos las mujeres. Pero esa mañana vamos a hacer algo más violento. Amén, dice el pastor. Dios quiere llevarte a un nivel superior. Dios nos quiere llevar a todas a un nivel superior. Y si tú no estás recibiendo la palabra. Ahora, una cosa es recibir la palabra. Pero otra cosa es activarla. Así que el día de hoy, vamos a tomar la palabra en Éxodo 14.4. Y que sea el Espíritu de Dios revelando, hablándonos a nuestra vida. Mira, siempre les digo yo a las mujeres. Quizás cuando salgas no te vas a acordar de mucho. Pero acuérdate de algunas palabras. Acuérdate de algo que impactó en tu corazón. Y ese es el cambio que vas a hacer. Tú vas a hacer ese cambio. Tú lo tienes que provocar. Y mira así. Y dice acá la palabra de Dios. Éxodo 14.4. Y dice así. Y yo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Está hablando el Señor a Moisés. Refiriéndose al pueblo de Israel, al pueblo elegido de Dios. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón. Escuchen bien esto. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Wow, esto está trastocado. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Mira, en nuestras vidas, en tu vida y en nuestras vidas, hay Faraones en tu vida. En nuestras vidas que estamos enfrentando. No sé cuál sea el Faraón que tú estás enfrentando el día de hoy. Pastor Ainés decía que ya está pasando un proceso. Y yo sé que tú y yo estamos pasando procesos específicos en nuestras vidas. ¿Quién no está pasando procesos? Hijos, matrimonio, economía, salud. Vida emocional, vida sentimental, depresiones, te quita el sueño. Ese deseo de querer dormir y no puedes dormir en la noche y te levantas y no. Hay ciertos Faraones que están en nuestra vida. Pero Dios es muy claro cuando habla la palabra. Y dice así, yo voy a endurecer el corazón. Wow, quiere decir que hay etapas en tu vida y en mi vida que van a ser aún más fuertes las opresiones. Van a ser aún más fuertes las opresiones y no nos debemos sorprender en ello. Yo quiero que en un segundo te puedas recordar de un evento en tu vida que puede haber sido fuerte y que ahora lo superaste. Y que ahora es tu testimonio. A ver, ¿alguien puede decir yo tengo eso? Fue fuerte, ¿fue fuerte, lloraste, ahí estaba el Señor endureciendo el corazón del Faraón en tu vida. Esos Faraones que tú y yo estamos enfrentando y que vamos a enfrentar. O sea que no es desconocido, yo quiero que te vayas con esto. No es desconocido para Dios cuando tú y yo estamos enfrentando los desiertos y esos Faraones que te quitan el sueño. Yo misma el día de hoy estoy enfrentando un Faraón y el Faraón que yo estoy enfrentando el día de hoy no se compara al endurecimiento que ha hecho el Señor en los diferentes Faraones de mi vida. Pero el día de hoy es otra estación. Pero lo más glorioso es que dice el Señor, me pones el versículo, mijo, no me lo quites. Y dice así, me lo pones, y seré que glorificado en el Faraón. ¿Quién va a ser glorificado en esa adversidad? ¿Quién va a ser glorificado en esa lucha? ¿Quién va a ser glorificado, mujer? Es lo que tenemos que aprender. Nuestro lenguaje solamente está en penurias. Nuestro lenguaje solamente está en poner en un freno a los Faraones y al enemigo. Pero si tú eres una mujer entendida, con esa sagacidad, con ese entendimiento de la palabra, vas a entender que es el tiempo necesario que tú y yo tenemos que enfrentar. Pero saber claramente que en medio de ese Faraón, el Señor está tomando el timón de ese Faraón. No sé cuál sea, los Faraones de tus hijos, la rebelión de tus hijos, el problema con el esposo, la economía. No tienes para pagar la renta, no sales embarazada, cual sea el Faraón. El Señor será glorificado en el Faraón que tú estás pasando en este tiempo. Mira, tenemos que tener ese entendimiento. Nosotras las mujeres cuando nos reunimos sobre todo en grupo, hablamos solamente de penurias. Eso no puede ser. Una mujer de Dios, una mujer con esa gaya, con ese entendimiento, con ese, ya tienes que sacarte, sacudirte. Pero muchas veces cuando se da la dirección, ¿sabes qué? Levántate y hay un Faraón que está ahí, ahí en la vida de la persona y dice, no, es que pastora o hermana no sabe lo que yo estoy pasando. Yo no lo sé lo que tú estás pasando, lo único que sí sé es que el Faraón que tú estás enfrentando en tu vida va a ser el medio para que Dios se glorifique en tu vida, para que Dios se manifieste. Es la oportunidad, la oportunidad para que sea dimensionado tu carácter y tu entendimiento. Acá hay una mujer, no sé si está por acá, pero me sorprende y siempre, y me da un impulso de ella. Es una hija espiritual que el año pasado perdió a su hijo. Pero, ajá, solamente la tienen que ver porque ella ha entendido. ¡Wow! ¿Sabes lo que es perder un hijo? Nosotros que tenemos niños con necesidades especiales, solamente estamos pensando qué será de nuestra vida cuando nosotros nos toque partir. Y ese es un tema que de repente, podemos tener muchas plenarias y mucha vida exitosa, pero ese es el tópico que a nosotros como madre, a mí como madre, el decir qué pasará con mi hijo, cuando yo me tenga que ir. Y yo he entendido en ese tiempo, ese es un Faraón que se ha levantado en mi vida. Y el Señor me dice, ¿por qué te preocupas? No te preocupes, porque yo voy a ser glorificado, aún cuando tú estés o no estés, yo tengo reservado un ejército de ayuda, un ejército de protección, un ejército que lo va a ayudar, aún cuando tú estés en mi presencia, yo mandaré las ayudas necesarias. Estoy haciendo transformaciones en el corazón, porque estoy usando aún la gracia de tu hijo, la gracia de tu hijo, para ministrar a muchos que tienen mayores entendimiento. Eso me dijo Dios a mí. Y cuando yo hablo esa palabra, y aún cuando yo hablo a mis compañeras que están acá, que por tres años nos hemos conectado vía Zoom, y con algunas recién las estoy agarrando, recién las estoy porque había una ventanita que solamente nos llenaba, y compartir los mensajes. Y eran tres años consecutivos de una mini church. ¿De dónde vienes, Dorita? Es de Stanton. Agarraste vuelo, ¿no? Mira, vienen con... Pero ha venido a agarrar un avión, viene agarrando el avión, nada le limitó. ¿Saben qué? Ella cuida a su nieto, que tiene... Diego, Sergio, llámelo, Sergio. ¿Cuántos años tiene, Sergio? Cuida a su nieto, tiene 30 años, tiene necesidades especiales. Pero cuando de por ahí, ella abre la ventanita, mira que Sergio es bien tremendo. Solamente mira, me mira a mí, y dice, you are beautiful. Bien vivo el Sergio. Bien vivo, ya sabe. Eso sí, es bien vivo, es él. Pero aquí está la abuela, ¿sabe? Y quizás tú has tenido un faraón. Y yo sé el faraón que tú has tenido ahorita, y que tienes. Pero déjame decirte, que tu nieto, Sergio, estará sentado en la mesa del rey, así como todas ustedes, mujeres. En la mesa del rey. Será como Mefiboset, que se habrá acordado. Y David dijo, ¿y dónde está el hijo de Jonathan? ¿Dónde está el hijo de Jonathan? Y lo, tráiganmelo, tráiganmelo. No, pero él es lisiado. Él está allá en el Odebar, en el lugar del olvido. Pero él es lisiado. Pero aún los lisiados, los lisiados del corazón. Quizás alguna de acá está lisiada en el corazón. Aún esas mujeres, el Señor se va a acordar. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ella? Yo me acuerdo haber hecho un pacto con Jonathan, my best friend. Yo me acuerdo. ¿Dónde está? Y así te dice, y así les dice a cada una de ustedes, que Dios se acordará. Las lágrimas que ustedes han botado y que muchas que han derramado están en el redoma de Dios y que toda la justicia que están haciendo, aún en la comunidad, estresada, el Señor tiene un lugar privilegiado en cada uno de tus hijos. No te preocupes. No te preocupes. Tú sí que eres una leona. Pero te vas a convertir en una leona de Dios. Porque ya está dicho. Ya está escrito. No se preocupen por los hijos. Y cada una de ustedes. Dios también dice, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para que se sienten en la mesa del Rey. Y así va a ser glorificado el Señor. Porque no importa el faraón que tú estés pasando. Mira, en este momento, ahí donde tú estás, vas a pisar así, ¡Pam! Al faraón. Písalo. ¡Písalo! ¡Pisa al faraón! Ya no forma parte de tu vida. Lo que antes formaba parte de tu vida ha sido para el entrenamiento, para esta temporada. El entrenamiento necesario. Porque Dios también tiene su ejército de entrenamiento. Y dice que ese ejército del faraón era como 600 carros. Un ejército tremendo. Dios mío, Dios sí se las trae. Esto en la parte espiritual es tremenda. O sea, que no te asustes. Es que no sabe todo lo que estoy pasando. Una pastora lo que estoy pasando. Yo no lo sé, pero posiblemente los 600 carros de caballo con todo el ejército te están atacando. Pero será para que sea glorificado el nombre del Señor. Es necesario. Lo que antes te turbaba, ahora será tu estandarte, será tu maestría de haber dicho, Señor, valió la pena. Confía en Ti. Y así será hecho. Yo recuerdo cuando estaba la pastora comentando su testimonio. Y yo tenía un faraón antes de conocer al Señor. Yo tenía un faraón. Me acuerdo que vivíamos en Perú. Y nadie sabía el lugar oscuro de mi vida. No conociendo a Dios. De ahí nos trajo el Señor. Así que no nos... No, no, no. Ustedes tienen que contar su testimonio. Porque ese es para pisar la cabeza al enemigo y sus artimañas. Teníamos un departamento y ahí está mis dos nenas. Un amigo. Yo tenía un lado oscuro. Teníamos un hogar disfuncional. Mi esposo hacía su vida y yo mi vida. Pero yo tenía los días viernes un episodio en mi vida. El episodio de mi vida era que me tomaba pastillas para dormir. Súbitamente con licor. Y durante el día estaba bien pero solamente eran los viernes. Porque mi esposo no llegaba a veces. De ahí nos sacó el Señor. Para la gloria y la honra. y yo me tomaba pastillas y yo tenía dos empleadas. Ella ya sabía. Señora Adita, ¿le compro las pastillas? Sí, mija. Anda, compra. Se iba a la farmacia, se compraba y venía comprando las pastillitas y yo me tomaba las pastillas y por ahí había un barcito en mi chinero. ¿Cómo se llama usted? Y ahí yo me tomaba un coptelito. Pero yo me estaba convirtiendo en una dicta a esas pastillas. Ese era un faraón para mi vida. Pero Dios en su inmensa gracia y misericordia. Mi pregunta es ¿Dios tenía el control de ello? Sí tenía el control de ello. Hoy día es para testimonio de la gloria de Dios. Porque Dios tuvo que sacarnos de esos lugares y habrá dicho a estos dos los saco de estos lugares. Los saco de estos lugares y los posiciono en este lugar, en este lugar y ahora lo que antes era de vergüenza para mí ahora es para que Dios sea glorificado. Acá hay mujeres escúcheme bien acá hay mujeres que sin darte cuenta te estás volviendo adicta a las pastillas. Te estás volviendo adicta a las pastillas. Por ese espíritu de depresión por ese espíritu de angustia pero déjame decirte que si ese es tu faraón hoy día es el último día donde tú te vas a deshacer de esas pastillas para que realmente sea posicionado el Señor en tu vida y que te dé la sanidad y la restauración que tú mereces. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Entonces no nos vamos a preocupar por los faraones ¿ok? No nos vamos a preocupar por los faraones pero mira lo que dice la palabra llame a Éxodo 14 15 por favor porque nuestro Dios es más grande nuestro Dios es más grande dile al Señor nuestro Dios es grande nuestro Dios es grande 14 15 y dice así Éxodo 14 15 y dice así entonces después de que el pueblo comenzó a quejarse con Moisés y me encanta porque porque profeta Inés agarró una parte de eso quiere decir que Dios está hablando está remarcando en la vida de ustedes de nosotros entonces dice Jehová le dijo a Moisés en ese momento Moisés estaba aclamando ¿cuántas de ustedes oran? ¿cuántas de nosotras oramos a Dios? oye ¿cuántas de nosotras oramos a Dios? muchas oran y si de repente alguna no tiene esa ese hábito pues ahora lo vas a tener y mira lo que le dice el Señor entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen ponle 16 también hijo y tú y tú le dice a Moisés esa fue indicación se la dio a Moisés para que Moisés le diga al pueblo es hora de marchar y le dice y tú alza tu vara ¿cómo estaría Moisés? yo me imagino que Moisés a pesar que hablaba de Dios en un momento le vino el temor por las quejas del pueblo y le dice extiende tu vara extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar seco mujeres si tú has estado orando y la oración es parte de tu vida Dios te dice el día de hoy ¿por qué estás clamando? una oración sin acción es una pérdida de tiempo una oración sin acción es pérdida de tiempo tenemos que accionar la oración mujeres tú y yo conocemos el poder de la oración oye en la cámara secreta de repente tú vienes a orar a Dios y estás desarmada y muchas veces nos ha tocado ello pero en ese momento Dios te dice ¿qué estás haciendo ahí? ya yo ya escuché como le dijo el Señor a Daniel desde el primer momento que dispusiste tu corazón y a tomar entendimiento yo he escuchado tu clamor Daniel yo lo he escuchado ya está hecho aún lo que tú puedas pronunciar el día de hoy el Señor ya lo escucha pero Dios quiere que tú tomes acción acciona la oración proclámala recuerdo que antes que mi hija saliera embarazada antes mucho antes mucho antes el Señor me dijo ora ya por el vientre de tu hija y yo ok oré Señor ¿cuándo será? pero yo tengo una costumbre yo me voy a las tiendas y de frente el Señor me lleva a los lugares de niños uy a mí me encanta ir a los lugares de niños y en una de esas que me fui a los lugares de niños que venden ropita de niños vi una ropita de niña y dije esta ropita de niña chiquitito con su tutu ¿no? tutu se llama tutu ¿cómo leía con el tul ¿no? tutu chiquitito pero yo dije uy pero no sé si será hombre o mujer entonces yo dije se me acabó no sabía para boy y para girl entonces y acá yo no miento porque no me deja mentir tampoco pero llevé los los vestiditos y tenemos unas lamparitas que son para leer ¿se han dado cuenta las lamparitas que son para leer? y yo puse el vestidito mujercita y el trajecito hombrecito todos los días que tendíamos la cama a veces se caían otra vez lo comíamos yo pero yo estaba orando por eso y accioné por fe puse en acción algo algo tienes que poner en acción algo tienes tienes que provocar porque muchas veces el enemigo en las jornadas de oración que tú tienes está muy atento y ahí él va a provocar te va a tapar la boca te va a tapar el entendimiento te va a tapar los oídos para que no veas más y sabes que tu oración se convierte tu oración se convierte en quejas en lágrimas en depresión y Dios te dice acciona es tiempo de accionar es tiempo de declarar es tiempo de hacer algo diferente tienes que creerlo resulta que un día ya se cayó la ropita del hombrecito y quedó solamente la ropa de mujer y mira que para hacerte el cuento corto a mi niña y yo decía ay este vestidito con tu tu yo le digo tu pero acá le dicen tu tu un vestidito chiquitito con el tu tu ay que bonito el vestidito con el tu tu y ahora ella me dice grandma my dress with tu tu my dress with tu tu mi muñeca mi muñeca quiere vestido con tu tu y mi hija me dice mami si tu vas a recoger a haven de la escuela pudieras comprarle una muñeca que tenga su vestidito con tu tu y yo me acuerdo y Dios me trae a memoria de mis caminos que pasaba por el mall o por los lugares o por el arroz o lo que sea y yo comenzaba a ver esos vestiditos por fe estaba activando mi fe porque si tu no activas tu fe que es el generador de vida en tu oración nada va a suceder nada va a suceder activa algo en tu vida crea algo en tu vida no lo sé no tienes ganas no pastora el matrimonio que tengo está destruido yo no lo sé pero tú activa algo hoy día mismo te vas a ir y vas a comprar ropas de cama nueva para tu alcoba vas a comprarte una ropa de noche linda hace cuánto tiempo que no cambias tu ropa de cama hace cuánto tiempo que no cambias de posición tu cuarto hace cuánto tiempo y sin darte cuenta el faraón está entrando en la comodidad de tu vida privada y personal oye ponle aunque sea aunque no ponle una flor ahí al gordito que le sirve ay que no tengo ganas de servir en la comida haz algo haz algo extraordinario que la queja y el dolor no sean parte de esa oración sino que sea el tiempo como le dijo el señor a Moisés ¿por qué clamas a mí? es tiempo de marchar es tiempo de marchar es tiempo de levantarte es tiempo de empujar tu fe quiero decirte algo tú estás aquí por fe no hay otra cosa tú estás aquí por fe ay no es que me obligaron a venir si te obligaron a venir el señor hoy día te dio un date quieto y dijo no nadie te obligó tú estás por fe aquí ¿sabes por qué? porque antes de recibir tú determinaste venir tenías la convicción la certeza y la convicción de que tú ibas a recibir o sea todo lo que tú haces aún el desayuno que tú haces en casa aún el trabajo que tú das todo lo haces por fe porque la fe sin obras es muerta la fe sin obras es abortiva la fe sin obras no tiene resultado en tu vida yo le digo a las hijas espirituales oye viaja no quieren viajar toma un avión aunque sea de acá a la esquina mira Dorita que tomó un avión te extracto mi respeto mujer para venir a esta conferencia lo hiciste por el generador de la fe Dorita es la única que viene en avión es la única aparte de profeta es la única oye no me sorprendería que mañana o el lunes empieces a ver tickets y vas a decir yo quiero yo quiero comienza a agarrar tickets por fe no tengo dinero mentira si tienes el dinero porque tienes al todo poderoso al que te provee al que te sustenta el que nunca te ha dejado y te ha desamparado empuja por fe yo estoy aquí por fe este congreso ha sido por fe no estaba en la agenda pero estaba en la agenda de Dios muchos años atrás yo oraba y yo decía señor yo quiero una casita y mi esposo que escuchaba mi oración me decía Adi una casa no yo tenía ese concepto chiquito todo así una casa otra vez decía señor dame una casita él me corregía una casa él estaba orando una casa me decía oh señor si una casa sorry una casa pero no estaba convencida me pasó y le dije al señor señor yo quiero una casa con tres palmeras mira que le pido oye así con tres palmeras no le pedí con piscina ni con nada no no esas cosas no le pedí yo quiero tres palmeras cuántas saben que me encantan las palmeras para mí es mi deleite entonces un día me dijo el señor yo le decía a mi esposo quiero una casa mi amor yo quiero una casa con palmeras y él me decía me respondía la vas a tener otra vez caminaba otros años yo quiero estaba llamando estaba llamando yo quiero una casa con palmeras y él me decía la vas a tener y un día estoy sentada aquí y miro esas tres palmeras y Dios y Dios ministró mi corazón y me dice tú no te has dado cuenta que los años de ministerio que tienes siempre ha estado a tu vista unas palmeras y son tres pero yo le decía pero yo quiero una casa mi casa sí él me decía esta es mi casa primero es mi casa quiero que mires y el Señor por esa gracia y misericordia nos dio una casa en la ciudad de las palmeras que no es California sino que es la Florida y la casa la estaban construyendo hablamos con libertad porque el Dios que yo sirvo es un Dios grande y el Dios que tú sirves es grande y un día estaban construyendo y nosotros hemos orado por esa tierra desde que estaba en tierra fuimos algún día le voy a pasar las fotos para acá y íbamos en la construcción y orábamos por los muros eso tiene una repercusión muy grande y orábamos por los muros y ahí no más cuando me dice mi esposo mi amor el 9 de septiembre del 2018 19 nos entregan la casa nos van a entregar la llave tenemos que volar para allá porque está bien y cuando yo llegué ahí cuando yo llegué ahí yo vi esas tres palmeras que mi papá me dio no fue inmediatamente no es para enseñorear no es para esto pero una sola palabra yo no le oraba todos los días no mentira una oración que fue hace años cuando vivíamos en un single yo le decía yo quiero una casita y me decía una casa eso fue del 2006 quizás y después el tiempo y después ya cuando voy más grande ya una casa yo quiero mi palmera yo no sé cuántos cuartos no me interesa me importa que tengan las palmeras y cuando me entregaron la casa fuimos a ver la casa firmamos los documentos y fuimos a recorrer la casa y las casas tenían tres palmeras ¿saben cuánto tocó mi corazón eso? porque en medio de los desiertos de los sombríos Dios yo creo que Dios tiene anotado anotado a ver yo creo que Dios está así mira no importa el faraón que estás pasando pero te está diciendo a ver mi hija que está pidiendo enviado oh una casa con palmeritos una casa con palmeritas ¿qué está pidiendo mi hija? oh está pidiendo un novio novio se lo voy a dar ¿qué está pidiendo mi hija? quiere bajar de peso quiere bajar de peso yo le voy a enseñar yo soy el coach yo voy a hacer esto quiero decirte algo yo sé que has orado mucho ¿cuántas tienen sueños? puede ser una casa puede ser tu vida más espiritual que tú quieras no los dio en el 2019 nosotros tomamos el ministerio en el 2006 ¿cuántos años pasaron? no sé pero yo solamente y yo cuando voy yo nunca me imaginé que iba a ser en la ciudad o sea el Señor no me lo dio acá me lo dio en la ciudad de las palmeras entonces el Señor responde más sobreabundantemente lo que tú pides dice la palabra más sobreabundantemente entonces cuando yo llego al aeropuerto de allá de la Florida me esperan con palmeras por todos lados así palmeras verdes, verdes, verdes verdes, verdes porque el Señor respondió algo que había en el corazón no sé qué tienes en tu corazón como respondió de tener una nieta mujer yo sé que para muchos dicen no el primogénito pero yo quería mujer y ahora ¿sabes lo que he hecho? he puesto nombre a esas palmeras proféticamente una se llama Lucy la otra se llama Ana Lucía y la otra se llama Jeibe tan marcadas para que en los momentos de desiertos aunque la palmera sea zarandeada la palmera sigue de pie porque hay una oración que se contestó hay una oración yo no sé cuál es tu sueño yo no sé cuál es tu sueño yo no sé cuál es tu sueño pero el día de hoy el día de hoy pastoras hay muchas cosas que han dejado ustedes de hacer quizás por la queja del pueblo quizás por esas voces pero déjenme decirles que en esta temporada el Señor les da el accionar y no importa quienes estén de su lado pero lo que más importa es que el Todopoderoso te hace accionar te da un movimiento poderoso para apagar todas esas voces que de repente en un momento no han estado alineadas pero que nos hacen retroceder porque hay voces que dicen yo no estoy de acuerdo con ello yo no estoy de acuerdo no importa que tú no estés de acuerdo pero mi Dios de la gloria Él se pone a alinear conmigo y Él está de acuerdo Él hace pacto conmigo y eso es suficiente no sé cuál sea su sueño pero el día de hoy en representación de la vara no sé cuál sea el sueño Michelle ven toma se abren puertas un movimiento sobrenatural por la fidelidad y lealtad que ha demostrado al Señor no te preocupes de las voces lo que te ha dado el Señor es tuyo y eso es suficiente Sharon nuevo tiempo nueva temporada es tiempo de extender tu mano y hacer abrir el mar para que todo ese pueblo salga adelante en nombre de Jesús no son para todas porque estoy solamente repartiendo llaves 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 yo no te conozco mamá pero hay anhelos en tu corazón toma la llave la llave también es la autoridad para abrir y cerrar tú sabes lo que tienes que abrir y cerrar en el nombre de Jesús te doy como madre de naciones tú sabes que no es casualidad que tú estés acá nos conocimos desde mucho antes con una similitud muy grande y esto estaba escrito en las páginas de Dios está la llave de autoridad para que hagas pasar a todo este pueblo sobre esa tierra seca y se abren puertas sobrenaturales y el reverdecimiento viene a tu vida a tu salud porque Dios conoce tu corazón extiende tu mano aparentemente tú has venido última pero los últimos serán los primeros el Señor te da una llave de autoridad muchos no han creído en ti pero das el que cree es el Todopoderoso y eso es suficiente para ti te bendigo pastora hermosa le doy una llave profética no nos hemos conocido antes pero lo que me impactó fue la humildad yo quería una mujer que venga a ministrar a este pueblo una mujer humilde de corazón gracias a Dios y usted se lleva una porción de aquí de este pueblo de Los Ángeles estamos en una ciudad anglosajona le compartía de americanos pero acá nos tiene el Señor como un lunarcito hermoso precioso un pueblo hispano la bendigo para que se sigan abriendo puertas y nosotros seremos parte de ella gracias por pelear la fe me entrego una llave me ministra con su presencia me ministra esté acá su fe hace mover montañas y habla tanto a mi vida yo la bendigo bendigo con fuerzas con salud y con nuevos horizontes para usted gracias no crea que Dios se olvide a usted yo sé el clamor de madre yo lo sé dice el Señor pero no se ha no se ha olvidado sus lágrimas están en su redoma y el Señor está de su lado y Dios la honra y este pueblo también porque su presencia nos honra yo la bendigo con fuerza siga orando porque es una mujer de oración y de clamor yo no es en mi fe es en mi fe así será I love you tú te me estabas escondiendo ayer yo no sé yo no sé por qué si tú eres hija desde ayer Dios me dijo me la vas a sentar adelante porque tú no estás para sentarte atrás tú eres hija esta llave te la doy como mamá yo sé que estás extrañada mamá como yo extraño a la mía pero yo soy tu mamá tú no estás para sentarte atrás ok tú estás para ocupar las primeras filas vamos a ponernos de pie vamos a dar gracias a Dios gracias